Baila, baila con alegría, madrina Sebastián, la melo, a tamari Yo ni te he saltado, si no, yo te quiero con el alma Y tú no quieres ni verme Yo ni te he saltado, si no, yo te quiero con el alma Y tú no quieres ni verme Tú no quieres comprenderme Porque pasas buena vida a la de otra ingrata Tú no quieres comprenderme Porque pasas buena vida a la de otra ingrata Para ti padre querido, primitivo Salgado Aguilar Que siempre te llevaré en mi corazón Yo ni te he saltado, si no, yo te quiero con el alma Y yo te quiero con el alma Y yo te quiero con el alma Y yo te quiero con el alma Música Música En las noches de agosto Música 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 Música